Bueno, aquí estoy en el avión, ya listo para el viaje. Ahí está. Están los pasajeros y este es mi asiento. Al subir en este avión me dieron estos audífonos. Ahorita me lo voy a poner para... Creí que se podía poner al celular, pero no, tiene dos entradas. Déjame ver si puedo ponerlo, sino para conectar y hablar de él. Pero no, creo que es nomás para oír. Pero bueno, me compré mis semillas para el viaje del 7-Eleven Japón. Lo que pasa es que cuando traigo ahorita un chicle. Pero lo que pasa... Lo que pasa es que cuando vamos a empezar a volar... De hecho, mira, ahorita está de día. Ahorita se puede ver bien chido cuando despeguemos. Y es lo que voy a hacer. Voy a grabar para ver cómo... Para hacer el despegue juntos. Y el chicle es para... Para la presión de aire que... Con las orejas a veces puede... Se te puede medio tapar los oídos, pero... Pues no, no hay problema, pues... Mascando un chicle está bien, o si no... Comiendo algo. El chiste es estar masticando. Y así está. Aquí podemos ver que es el... El portavasos... Para poner tu bebida. Y tu mesa... Con un espejo... Para... Los que se maquillan. Una mesita para poner aquí tu bebida. Nomás una botana. Y... Lo puedes recorrer... O... Lo puedes desdoblar. Y es para tu plato grande. Así está. Déjalo regreso ahorita. Porque ahorita no se va a gustar. Hasta el ratito... Te enseño lo que me va a llenar de comer. En un ratito nos vemos. ¿Sale? Bye, bye. ¿Sale?